Me va alumbrando y me acorda de mi amor Si alguna me va alumbrando Me va alumbrando y me acorda de mi amor Esta luna, luna, ya la llena de arauca Y le quedan dos, y a mi no conozco y llorando Esta luna, luna, ya la llena de arauca Y le quedan de un cuento, dice que me va a llorar Ya llegó la marucada, ya llegó la marucada Ya viene la barucada Ya viene la barucada Ya llegó la marucada, ya llegó la marucada Ya viene la barucada Mujer, te voy recordando Mariñolito, no me hagan padecer Mujer, te voy recordando ¡Gracias!